Dicen por ahí que para enamorar a alguien no hace falta ser un genio de la ciencia Solo hace falta un movimiento poderoso de cadera pa' que pierda la paciencia ¿Quién como yo tiene el poder de bailar tan salvaje? ¿Quién como yo con un paso te llevo a la luna de viaje? Club, club, vámonos pa' club, club, pero no respondo cuando te desvores Pum, 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 pum Yo, yo, ¿Quién te baila más rico que yo? Yo, ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 muévete como lo hago yo Yo, 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 yo Con 10 libras menos Tell me how you drop it low, yo Bring it up from the floor, yo Abdominals, ass phenomenal, I just can't let it go To the left one time, you see that To the right one time, you need that Chop it down on the beanbag Chop it down on the beanbag Pick it up, pick it up, pick it up Ooh, chop it down, chop it down, chop it down Like two, pop it, chop it up top Ain't no stopping, how they gon' stop you? Gone girl, gone boy Gone girl, what you gon' do? Ay, yo, I'm a monster Do it for the culture I know you a vulture Baby, what you gon' do? Su, 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 zumba Su, 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 zumba Su, 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 zumba Su, 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 zumba Agarra una mano, levanta la otra Mirando a los ojos y vamos a hacer el paso de la rueda La rueda Are you ready? Yes Are you ready? Si Are you ready? Yes Are you ready? 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 ¡Suscríbete! 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 Que a mí me sobran las 24 horas del día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!